Las mejores cumpias con DJ Edison Ay, eso de los tambores Esa negra se apaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi juzguiar Esa negra para mucho y caramba Con su pollera colora Y por eso le digo mi negrita Con su pollera colora Ay, vení pa' acá Ay, mi negrita soledad Con su pollera colora Con su pollera, con su pollera Mami colora Con su pollera colora Ay, como goza mi juzguiar Y la negrita soledad Con su pollera colora Cumbia, cumbia, cumbia Y las mejores cumpias con DJ Edison Con su pollera colora Ay, eso de los tambores Esa negra se apaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi juzguiar Esa negra para mucho y caramba Con su pollera colora Y por eso le digo mi negrita Con su pollera colora Ay, vení pa' acá Ay, mi negrita soledad Con su pollera, con su pollera Con su pollera, mami colora Con su pollera colora Ay, como goza mi cumbia Baja y la negrita soledad Soledad Rrrii, 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 Rrrii El Internacional Fondola y Fondola y Voss